Un empate sin goles, cuando hemos tenido la gran oportunidad de un penalti que ha marcado y que te ha hecho volver a repetir, ¿no? Sí, he sido jodido. En lo personal, porque bueno, soy el encargado de ganar un penalti. He hecho el primero, me hice celebrarlo y cuando me giro, que lo repitiera. Y bueno, he decidido cambiarlo, he pensado que tenía que ajustarlo bien, pero bueno, lo he tirado arriba y luego queda apoyo, se me ha hecho un boquete en el campo y se me ha ido afuera. Pero bueno, siempre he dicho que cuando no haces durante 90 minutos el gol, no pierdas los últimos 2 o 3 minutos el punto que tienes ya. También te había cambiado casi ya el modo de tirarse, se había tirado al gol, al lado del gol. Sí, me venía al oído y me decía que si se lo iba a tirar a un lado o a otro, la verdad que bueno, lo había engañado a los dos, pero el segundo lo he tirado afuera. Estoy jodido porque bueno, hubiera supuesto 3 puntos importantísimos para nosotros, pero bueno, hay que seguir y que otros días les juntaran. ¿En algún momento se pensó en la posibilidad de que lo lanzara a otro o ya estaba decidido? No, yo soy yo el encargado de tirarlo, lo he metido y el segundo me ha echado a ese tiempo, pero yo creo que los que lo tiran son los que lo meten y los que lo saquen. Berza, la jugada polémica que supuso la pulsión del entrenador, ¿cómo la has vivido tú? Yo he oído silbato, pero el Nelson no pensaba que había parado, se cogió con la mano y yo creo que el ímpetu y la rabia de nuestro míster de ir y decirle que habían sido del banquillo, pero como aquí no pueden ni levantar un brazo, ni gesticular ni nada, sería de hasta la calle. Yo creo que hemos pagado el equipo pequeño, lo hemos pagado el final de la batalla y en cuanto a eso. ¿Y la valoración del punto? Bueno, sabíamos que era un partido importante, bueno, para sacar tres puntos, un regalo que puede estar ahí peleando con nosotros hasta el final, y es una pena porque se le escapa y sabemos que hay que hacer de caso un 14 para mantener la categoría y no se desee. Porque algo bueno sí que ha hecho el equipo hoy, mantener la puerta a cero, ha sido un magnífico trabajo defensivo y ha faltado con Benarro, con ese tanto, ¿no? Sí, hemos tenido ocasiones para haber hecho ese gol, no ha sido así, y lo positivo es que, como tú has dicho, el equipo cuando ha tenido la parcería a cero ha hecho un gran trabajo defensivo, así que es verdad que ellos, al empezar el partido han tenido dos caras, pero no lo han hecho y no lo hemos conseguido a nosotros la nuestra y tampoco ha sido así. O sea, que vamos a lograr el punto como tal y a fechar ya en el partido de Copa, y al siguiente y último del año en Sevilla contra el Beto. Siempre ha obligado a ganar, está claro, ¿no? Pero como Francisco había pedido cuatro puntillos de los 6-4, ahora ya tenemos uno, hay que ganar en Sevilla. Hay que ganar, sí. Nosotros siempre vamos con esa mentalidad. Hay veces que lo conseguimos, otras que no, pero yo creo que el camino a seguir un poco es el que hemos hecho en el mes de noviembre. Hay que volver a tener esas sensaciones de salida de balón, de ofrecimiento por parte de todos, de querer jugar, y yo creo que el buen juego hace que el equipo tenga ocasiones y que vengan los buenos resultados. Para que, como he dicho antes, intentar encontrar esas buenas sensaciones. Hoy se ha propuesto y en muchos momentos lo hemos visto plasmo, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias.